¿Cuáles son tus sensaciones del combate? Sí, sí, me parece que sí porque estoy durmiendo muy poco y creo que fue eso, pero creo que al meter mis manos pude llegar a... A pesar de eso le propiné un golpe a tu rival que terminó con la cuenta del jurado. ¿Pensaste que en ese momento quizás se podría llegar a dar tu victoria? Sí, pero pensé que lo tiraba en definitivo allá y no iba a pararse, pero acordó mucho en contarse y quería seguir. No, bueno, se paró la pelea. ¿Estás de acuerdo con el resultado con el fallo del jurado de que el empate es justo? Yo creo que gané, pero quizás sí porque me ha llevado un poco seguro, pero yo sé que me tiré en mi mano mejor que él. ¿Qué factores crees que quedan en la retina para vos para mejorar? Seguramente, como lo venías hablando, el tema de la preparación física, quizás un poquito mejorar en eso. Quizás sí, preparado físicamente estoy. El tema es que, bueno, estoy trabajando muy duro, me da un poco de tiempo para entrenar, pero bueno, hago lo posible. Muchas gracias y felicidades. Gracias, más.